Todos ellos son profesionales públicos quienes reciben capacitaciones acerca de la ley Crecer Juntos. A través de la modalidad presencial y virtual, será un total de 200.000 personas que deberán orientar la aplicación de esta ley que entrará en vigencia a partir de enero. Su finalidad es proteger la integridad de niños y jóvenes del país. Bueno, una de las grandes novedades es que reconoce la edad de la primera infancia. La pone en la palestra, la identifica como un rango etario crucial y fundamental, habla sobre la incorporación del nuevo instituto Crecer Juntos, y sobre todo se enfoca en todos los derechos de los niños y las niñas, en su primera infancia, niñez y adolescencia, que incluyen el derecho a la salud, la educación, el juego. Los roles que la familia e instituciones de primera infancia del Estado deberán comprender son los aspectos como el derecho a contar con una identidad y número único desde el nacimiento, garantizar los derechos de los niños vulnerables. Llegamos los contenidos más fundamentales, la base de la ley, es decir, los principios rectores. Uno de ellos, por ejemplo, es el rol fundamental de la familia, el principio de corresponsabilidad. Para conocer más de este plan de formación a la niñez y adolescencia, el Ministerio de Gobernación habilitó el sitio crecerjuntos.gov.esb. Al registrarse, conocerá más sobre los derechos infantiles. Dani Guarita, Noticiero Hechos.